Hola amigos, en este video vamos a estar hablando de un tema muy importante y es sobre la gripe o la influenza estacional como también se conoce. Esta es una enfermedad que sí que puede provocar la muerte en algunas personas predispuestas y los síntomas pueden ser un poco más graves que otro tipo de infecciones respiratorias. Quédate para que puedas comprender un poco. Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Bueno, en este video vamos a hablar de qué cosa es la influenza estacional o también conocida como gripe, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite esta enfermedad, cómo podemos todos actuar para prevenirla, para evitar contagiarnos, cuál es el tratamiento, qué podemos hacer en casa dentro de ese tratamiento y cuándo debemos sí o sí consultar un médico para evitar complicaciones. ¿Qué cosa es la influenza estacional? Es una enfermedad respiratoria, se transmite por un virus, generalmente son los virus de la influenza que son los llamados HN. Los más frecuentes son los de tipo A, como los H1N1 que han causado pandemias mundiales y esto va a afectar a todas las personas, pero sí que hay algunos grupos en específico que pueden tener un poco más de riesgo, como son los niños menores de dos años, las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades crónicas respiratorias y también las mujeres embarazadas están en un riesgo aumentado por este tipo de enfermedad. Los síntomas más importantes de la influenza o de la gripe son la fiebre, generalmente es una fiebre que supera los 39 grados celsius o alrededor de los 100 grados Fahrenheit. Hay una tos que puede ser una tos que puede ser una tos seca, una tos lo que conocemos como tos irritativa, muy persistente, que va a empeorar en las noches. La nariz se puede congestionar, se puede tapar la nariz, se puede hacer difícil la respiración. hay dolores y esto es típico de la gripe que no aparece con frecuencia en otras enfermedades respiratorias, musculares dolores musculares, articulares muy fuerte y esto nos da mucho decaimiento, fatiga en algunos casos, sobre todo en niños pequeños, la gripe puede acompañarse de vómitos y diarreas y hay que estar atentos porque incluso esta puede ser la presentación inicial de la enfermedad sin otros síntomas respiratorios, esto se da más en niños ¿Cómo se transmite la gripe, la influenza? Como la mayoría de las enfermedades respiratorias una persona que estornuda que tose, que habla, que canta va a expulsar por su boca, por su nariz, una serie de partículas, de pequeñas gotículas donde hay este tipo de virus de la influenza y si estamos a menos de dos metros de distancia de esta persona pues nosotros vamos a respirar o van a caer a través de la nariz, de la boca o los ojos, estas partículas contaminadas con el virus y nos vamos a contagiar si sobre todo vamos a estar en contacto con una cantidad importante de este tipo de partículas así que las vías de prevención que vamos a ver después se dan de la mano de este tipo de contagio bueno, la mejor forma de prevenirlo es como yo siempre les he exhortado en el canal es vacunarse hay muchas enfermedades que pueden ser prevenidas, sobre todo complicaciones graves de la enfermedad con las vacunas y quizás una de ellas es la influenza la vacuna se pone una vez al año es mandatoria la vacuna en personas de riesgo como embarazadas, niños pequeños personas que están mucho más expuestas como el profesional sanitario los bomberos, los policías personal paramédico ¿por qué ponerla cada año? porque el virus tiene la capacidad de mutar muy rápido y las cepas pueden ser muy diferentes entonces nos vamos a vacunar con las cepas que mayormente están circulando sobre todo durante los últimos meses también otras medidas que van a funcionar es lavarse bien las manos con agua y con jabón cubrir la boca si estamos nosotros enfermos o si vamos a estar en contacto con otra persona enferma evitar el contacto o el distanciamiento físico con personas que están ya se conocen que tienen síntomas que están enfermos y también es importante en el caso de la influenza y de la gripe desinfectar todas las superficies ¿por qué? porque el virus puede sobrevivir incluso hasta 48 o 72 horas en algunas superficies por lo tanto desinfectarla va a prever que estemos nosotros en contacto con las manos con esas superficies y luego nos toquemos los ojos la nariz o la boca y podamos contagiarla el tratamiento la mayoría la mayoría de las personas realmente no va a necesitar de mayores cosas la gripe va a ser muy leve o incluso puede ser asintomático en algunos y no vamos a necesitar de mayores cosas más que medidas generales y algunos remedios caseros que vamos a ver después pero hay algunas personas que pueden tener algunos síntomas inflamatorios de dolor de tos y los medicamentos de venta libre como algunos antiripales también el paracetamol el ibuprofeno algunos antihistamínicos como la loratadina la cetericina etcétera puede aliviar los síntomas y hacer que se reduzcan los días de padecimiento también es importante poder descansar cuando tenemos gripe no podemos estar haciendo actividad física porque evitamos que el cuerpo pueda destinar todos sus recursos a combatir la infección también hidratarse bien esta enfermedad tiende a deshidratar y si tomamos bastante líquido vamos a hacer que todas estas secreciones se puedan ir disminuyendo paulatinamente y en casos muy específicos personas en riesgo más de 60 años niños menores embarazadas personas de riesgo que tienen algunos síntomas ya importantes puede ser necesario el uso de algunas medicinas antiripales la que más se utiliza para esto en el mundo entero es el ocetalmivir que es una medicina antiripal desde luego está en manejo de un médico para que sea su prescripción y no es para todo el mundo son para casos muy específicos que puedan tener esta enfermedad ¿cuándo debemos consultar a un médico si es que sospechamos que tenemos la gripe? bueno si los síntomas empiezan a empeorar y en vez de mejorarlos nos empezamos a sentir peores cada vez cada día que pasa sobre todo hay algunos síntomas que pueden estar asociados a complicaciones como el dolor muy intenso en el pecho si nos duele el tórax al costado al lado de la espalda y es un dolor muy intenso es un síntoma para consultar a un médico porque puede ser pensar en una neumonía grave por esta gripe también si la fiebre es mayor de 39 grados y es persistente no baja pese a que tomemos algún antipirético o alguna medicina para la fiebre esto es un síntoma para consultar a un médico y sobre todo si empezamos a sentirnos demasiado mal que ya nos cuesta con mucha dificultad levantarnos hacer nuestras actividades cotidianas ahora hay personas que deben consultar con un médico sí o sí si tenemos alguno de estos síntomas son los niños pequeños menores de 2 años sobre todo que tienen mayor riesgo de complicaciones los adultos mayores si usted es un adulto mayor que tiene una bonita edad de la vida como la señora que ve en pantalla más de 60 años es un motivo para consultar al médico si tiene una gripe porque los riesgos son más altos personas con enfermedades crónicas como el caso de la EPOC que se conoce también personas con bronquitis con enfisema por otras razones etcétera con asma deben consultar siempre a un médico y sobre todo mujeres embarazadas sí o sí deben consultar con un médico para tratar la influencia o la gripe bueno ya hemos llegado al final yo quisiera que ustedes puedan ayudarme también suscribiéndose al canal activando las notificaciones yo voy a estar sacando videos como este de las enfermedades más frecuentes para que ustedes puedan saber qué hacer en casa puede dejar un me gusta un comentario compartir esta información con las personas que puedan necesitarlo eso es lo más importante que usted puede hacer para contribuir también a que todos podamos estar bien y saludables en casa yo en cambio les mando mi corazón y un fuerte abrazo chao